¡Vamos, señores! ¡Voy, el amarillo! ¡Voy, sáquese más! ¡Voy, sale! ¡Voy, sale! ¡Voy, sale! ¡Voy, sale! ¡Voy, sale! ¡Vamos! ¡Repítalo, Daniel! ¡Vamos! ¡El 3! ¡Eso! ¡Voy, sale! ¡Vale! ¡Entrenador, permiso! ¡Vale, sale! ¡Vale, sale! ¡Vale, sale! ¡Vale, sale! ¡Entrenadora! ¡Dale, dale! ¡Entrenadora, permiso! ¡Párate! 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 ¡Pá ¡Dale a alguien! ¡Dale a alguien! ¡Déganle! ¡Dale a alguien! ¡Dale, Daniel! ¡Sale de ahí! ¡No, sale! ¡Dale, Daniel! ¡Hacia, hacia, 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 hacia! ¡Hacía, hacia, hacia! ¡Venga, Daniel, venga! ¡Dale, Daniel! ¡Dale, Daniel! ¡El 3, 10! ¡El 3, 10! ¡Está cansado, Kiley! ¡Dale una en la cara! ¡Dale una en la cara! ¡Ábretele! ¡Dale un! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Dale, Daniel! ¡Dale, Daniel! ¡Dale! ¡Dale gancho! ¡Dale gancho! ¡Dale, Daniel! ¡Dale gancho! ¡Dale gancho! ¡Dale gancho! ¡Dale gancho! ¡Una en la cara también! ¡Mándale a volando ahí! ¡Una en la cara! ¡Uno recto! ¡Esto! ¡Dale cuatro rectos! ¡Vamos, lo que te enseñé! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vuelo entonces! ¡Oh! ¡Oh, pues ya! ¡Bien, bien! ¡Estamos ronando! ¡Vá, dale Vicky! ¡Dale! ¡No nos siga hoy! ¡Dale! ¡De hecho, huállito! ¡Dale! ¡Dale, huállito! ¡Vá, dale Vicky! ¡Dale, huállito! ¡Dale, por vuelo entonces! ¡Andale! ¡Dale, huállito! ¡ wins! ¡Vállito! ¡Dale ¡Vállito! 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 Si no va a venir, no va a la fiesta. ¡Vale, dale, dale! ¡Véntele, véntele! ¡Vámonos! ¡Véntele, cuéntale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Junto, junto! ¡Vámonos, chato! 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 ¡Vámonos, chato!